¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? ¿Qué es lo que está sucediendo con el coronavirus? Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no se recibirán vuelos provenientes de Europa en los próximos 30 días. Y esto tiene que ver con el deporte y esto tiene que ver con la selección nacional porque República Checa y Grecia, además de los mexicanos que juegan en Europa, no podrían venir a la fecha FIFA que se llevará a cabo o que se llevaría a cabo en marzo. Por lo cual, estos partidos quedarían cancelados. Regreso contigo. ¿Y en México? ¿Y en México qué va a pasar? En México esta cuestión de no tomar una decisión o no tomar medidas de emergencia preventivas ante lo que posiblemente vendrá, que es un brote mayúsculo de coronavirus en el país, pues tendrían, me parece, las autoridades no nada más sanitarias y no nada más gubernamentales, sino también las autoridades de los diferentes, de diferentes ligas del país, ¿no? Estamos al lado de la Liga MX, hay Futuro Americano, hay algunos acontecimientos que realmente podrían irse haciendo a un lado. A mí me parece una revelada estupidez el jugar los partidos sin público porque termina siendo un mal para los propios equipos de fútbol porque de eso viven, más allá de los derechos de transmisión que ya están pagados, más allá de todo lo que representan los patrocinios de camiseta, etc. Pues también de las entradas, de los esquilmos, los esquilmos que son las papitas, las cervezas, los refrescos, todo lo que se vende en el interior de un estadio. En fin, todo esto me parece que podría darse ya en esta jornada que viene, la jornada 11 del fútbol mexicano, ciertas medidas preventivas, medidas preventivas que puedan empezar a acostumbrar a la gente a que puede venir una cancelación, ¿no? Que puede venir una cancelación porque hay una emergencia sanitaria en el mundo. Es una pandemia como lo ha definido muy bien la Organización Mundial de la Salud. Y esto no es un juego, esto es obviamente algo serio que tendría que valorarse a fondo de lo que está pasando en el mundo. O sea, están tomando decisiones contundentes en un lado, parecen blandas en otro lado, como el caso de México. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, esto es cuestión de minutos, se va actualizando la información de una velocidad verdaderamente abismal. Así que pues estaremos pendientes, acuérdense de suscribirse a este canal, ahí está apareciendo en pantalla todo para que se suscriban, para que manden sus comentarios, estaremos haciendo retroalimentaciones de preguntas y respuestas, estaremos haciendo muchas promociones, estaremos haciendo muchas cosas más. Así que pónganle like y suscríbanse, suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!